Música Otra marca acompaña a Mar del Plata Fashion Week a beneficio de Fundami y se trata de Tower. Estoy con su responsable, con Lorena. ¿Cómo estás Lore? ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo andás? Bien, bueno, contanos un poquito qué vamos a ver en pasarela. Bueno, en esta oportunidad Tower va a presentar en la colección con todas las tendencias de otoño-invierno 2018, siempre pensando para la mujer actual y para la señora. Si tenés que contarme de los colores, ¿qué colores vienen? Tower siempre piensa en una amplitud de colores y detalles. Este año hay mucho lurex, los colores tierra, los colores básicos que le gusta vestirse a la señora. Bueno Lore, no contemos más, no adelantemos y veamos qué pasa Tower en pasarela. Gracias. Gracias Cristina. Gracias. 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 Gracias.